El programa cultural de la televisión chilena que comienza en este instante en Canal 13 para que José Luis Rosasco pueda llegar a su hogar con Alfonso Calderón y Fernando Rosas no se queda atrás, trae a Juan Pablo Izquierdo que comentan y muestran la suite El Pájaro de Fuego de Stravinsky que Juan Pablo dirigiese el año 1983 También está Mariano Silva con la caricatura en el cine Ana Josefa Silva con el tema de la obra Lobo una obra del teatro itinerante interpretada por La Tropa y Hernán Garfias ha traído un departamento intervenido por otro Hernán Hernán Tribel Eso y mucho más estará presente hoy día en Creaciones Así que le damos la bienvenida y comienzo a este programa cultural ¡Gracias! 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 Universidad Nacional Andrés Bello Construyendo Futuro No tiene nada de original lo que yo le voy a decir pero la verdad es que cuando José Luis Rosasco lo invita cada domingo a leer un libro le dice qué placer, qué fantasía es la que tiene por delante cuando tome esta maravillosa obra de arte es porque lo está invitando realmente a un mundo distinto este mundo distinto quiero compartirlo con ustedes y quiero decirle qué placer es el que tiene no solamente José Luis Rosasco sino usted de asistir a una conversación con un escritor que hoy día lo puede leer en los diarios de circulación nacional sobre sus viajes hemos puesto una pequeña vista de París desde el centro Pompidou para dejarnos caer por todos esos maravillosos techos y arquitecturas a la palabra de Alfonso Calderón efectivamente está esta mañana con nosotros Alfonso Alfonso es un escritor absoluto ha trabajado todos los géneros literarios con excepción tal vez del teatro y del cuento y del cuento y yo tuve la oportunidad de conocer a Alfonso en proximidad porque lo conocía como escritor desde mucho antes por cierto a unos 20 años cuando a él le tocó ser guía nuestro en el taller de narrativa de la Universidad Católica de esta casa él compartía el cargo de guía junto con Enrique Lin y con el narrador Luis Domínguez yo quiero partir esta mañana la conversación de la siguiente manera con una pregunta de carácter general que de pronto produce, no diré polémica, pero sí discusión valiosa no nos cabe duda a los chilenos de que tenemos una poesía excelsa de primer orden, sobresaliente no obstante de pronto se discute sobre nuestra prosa nos hemos narrado los chilenos, nos hemos contado eficientemente y con jerarquía yo creo que sí, particularmente en un género que valdría la pena reconsiderar que es el género de memorias yo tengo la impresión de que algunos libros como los de Vicente Pérez Rosales Recuerdos del pasado José Zapiola, Recuerdos de 30 años Las memorias de la Astarria y los libros de memoria de los escritores contemporáneos y las crónicas de Joaquín Edwards y de Benjamín Subercazó, por ejemplo permiten tener una visión de una prosa envidiable ahora, la prosa llamada de ficción la novela o el cuento yo tengo la idea de que solo a partir de aproximadamente 1945, 48 se empieza a escribir en Chile en condiciones similares a la escritura que se está haciendo en Europa no porque seamos metecos sino porque se trata de estar consonando con la época anteriormente la novela chilena es una novela que viene con 30 años de retraso con respecto a Europa o Estados Unidos cuando se está publicando a Proust en París y se está leyendo un nuevo modo de novelar solo a Lone alcanza a darse cuenta de que esa es la gran novela que viene pero los chilenos estamos escribiendo libros como Solá con el fin de siglo hay 30 años de retraso, 25 años de retraso entonces yo creo que tenemos escritores estimables en toda la línea de la prosa chilena pero desgraciadamente un poco retrasados con respecto a su tiempo y en cuanto a la variedad Alfonso nosotros tenemos, hemos cubierto la literatura social la de vanguardia las distintas modalidades de la narrativa yo creo que sí porque toda la generación llamada al 38 que tiene un vínculo concreto con un cambio en la historia nacional con el triunfo del Frente Popular y las aspiraciones de un mundo distinto más democrático más totalizador es indiscutible que produce una literatura de queja social con respecto a las condiciones en que viven los chilenos y empieza toda esa literatura un poco antes de conventillos de las dificultades de ser del campesino de los conflictos políticos de las huelgas y es una literatura que vale por su carácter testimonial más que por su escritura entonces el gran problema chileno es la dificultad que tienen los escritores para encontrarse con su escritura y leer al país escribiéndolo bien Alfonso, vamos un tanto al mundo tuyo tú dices por ahí en el libro que tengo aquí uno de los libros de poesías de Alfonso Calderón que se llama Música de Cámara tienes un poema en el que dices a solas sin amor se extingue el mundo ¿qué acontece cuando se extingue el amor? yo creo que en el fondo el amor se extingue pero no se termina se extingue en el sentido de que deja algunas cenizas que pueden servir para que el hombre convertido en nave fénix resucite de nuevo en el amor ahora mi idea del amor proviene de un verso leído en la adolescencia de Will Whitman traducido y adaptado por León Felipe que dice que todo aquel que camina una legua sin amor camina amortajado a su propio funeral entonces eso me parece que es definitivamente importante sin ser melodramático ni retórico ni quejumbroso yo creo que efectivamente cuando un amor se termina se extingue el mundo ahora el mundo no se extingue como una catástrofe atómica sino que se empieza a buscar de nuevo Alfonso tanto en las obras de ficción tuya como en este libro que tengo aquí que es prácticamente una novela toca esa rumba Don Aspiazú como en libros que son ya frontalmente memorias como este que les estoy mostrando acá tú vas dando vas entregando un repertorio un mosaico de el modo de ser y de personas que marcaron una época en el arte en la política en lo que sea tú adviertes una diferencia de fondo de contenido por ejemplo entre la década del 40 y la del 80 yo creo que hay un problema de alcance de las mitologías de cada generación yo creo que si tú le preguntas a una persona de 23 24 años hoy día seguramente la muralla va a cumplir una función parecida a la que pudo cumplir entre nosotros Gilda o Casablanca entonces es posible que en nuestra generación el concepto de la relación con el mundo fuera en un tono más romántico más discreto y más admirativo el joven con los tiempos ha ido perdiendo admiraciones y de repente se mira solo a sí mismo y por lo tanto produce una literatura centrada o autocentrada que es difícil decir que es mejor o peor que la anterior así como los jóvenes de hoy no son ni mejores ni peores que los de antes son distintos pero hay jóvenes que no merecen el saludo y jóvenes que merecen nuestro amor nuestro afecto Alfonso cuando uno te observa a ti uno ve a un hombre pleno ya un hombre feliz en la medida en que la felicidad pueda darse como un hecho continuo por cierto ¿en qué gravitación tiene la cultura en la plenitud tuya y en la felicidad que se ve en ti? Bueno yo te agradezco que me atribuías una especie de patrocinio de una existencia feliz pero en el fondo yo creo que más bien uno se mueve por el mundo entre caída y entre un caer y un levantarse y que de repente uno a cierta edad descubre que el mundo no es como te decía recién ni mejor ni peor y que si los alcances de uno son más o menos moderados uno puede auto reflejarse en el mundo y encontrar la felicidad que en el mundo está a disposición de uno ahora uno nunca es creo yo plenamente feliz si lo fuera no podría percibir la felicidad puesto que no tendría el elemento de comparación o de contraste esa es una cosa y la segunda parte perdón de la pregunta tuya era la gravitación de la cultura yo creo que el problema radica en que la persona que vive den en y para la cultura hace un trabajo distinto de aquel que cuenta el dinero ajeno en un banco o que distribuye implementos agrícolas con una alegría menor que hace trabajos que probablemente no lo satisfacen y se aliena específicamente es extraño a sí mismo en tantas otras cosas entonces cómo no se va a alegrar uno de agradecer de hacer lo que a uno le gusta y que todavía gane dinero por eso Hernán al iniciar la presentación de esta conversación ha sido una referencia a tus viajes y hay un libro aquí que se llama Escrito en el agua reciente de Alfonso y le vamos a pedir porque el tiempo nos está acotando que nos diga algo sobre este libro es un libro sobre Holanda están los viajes por Holanda en verdad este nombre procede de un célebre poema pero al mismo tiempo es la imagen que yo tuve en una película que vi en este canal hace 25 años en la cual se mostraba una imagen de Amsterdam siguiéndola con la cámara por las aguas entonces era una ciudad acuática en la cual los edificios de repente tenían un pequeño movimiento cuando una hoja caía cuando venía un vientecillo y movía el agua entonces me pareció espléndida la imagen y dije si yo alguna vez escribo o si primero si alguna vez voy a Holanda y si alguna vez escribo sobre Holanda indudablemente tengo que pensar en una escritura sobre el agua esto es un libro sobre Holanda desde la vida cotidiana lo que come la gente lo que conversa hasta Rembrandt Fango etcétera que bueno es escuchar a Alfonso Calderón ahora leamoslo muchas gracias gracias a ti le agradecemos en nombre de creaciones y en nombre suyo y en nuestro por supuesto la presencia Alfonso en creaciones se referían con José Luis recién al tema de la cultura quiero decir que son múltiples las cartas que nos llegan de todas partes del país y yo los invito a que sigan haciéndolo a Enemato Rejola 0848 y nos den a conocer sus creaciones sus proyectos sus obras en torno a la cultura es así como nos ha llegado una invitación que fue para el jueves pasado pero es importante que usted conozca Jorge Noras que es el director de extensión de la universidad Leonardo da Vinci propuso la organización de la segunda bienal de arte que va a ser para la sexta región así es que hay una segunda bienal de arte que está dándose comienzo a ella en su organización a propósito de universidades por una semana un profesor de esta universidad de la escuela de diseño Jaime Farfán expuso en el campus el comendador usted conoce esa casa antigua maravillosa de la facultad de arquitectura y donde está la escuela de diseño ahí Jaime Farfán prácticamente en una semana montó una instalación como no teníamos programa para poder mostrárselo en directo hicimos este compacto para que usted vea lo que hace un profesor de esta universidad y también lo que hace la dirección de investigaciones de la universidad católica DIUK adelante básicamente está compuesto entonces por una serie de escenas que de algún modo simbolizan los estados psicológicos por los cuales pasa todo ser humano la idea del oscuro y del oscuro como los opuestos ahora en la escena de la izquierda en la entrada de la izquierda tú tienes la escena de la alienación el temor el hombre afectado o atacado por las imágenes del subconsciente y de algún modo este personaje representa los contenidos del inconsciente de un modo incontrolado afectado lo afectan de un modo que no lo puede controlar en la escena de la derecha del fondo es el opuesto o sea la escena del fondo de la derecha representa la conciencia el hombre en un estado en el reconocerse a sí mismo entonces hay dos figuras una que está acostada mirándose arriba y otra que está como volando mirándose abajo pero son la misma persona en el fondo todos los personajes son la misma persona te repito cuando tú entras desde la puerta para adentro de la capilla tú te metes como en el espacio psíquico de uno esta instalación que vimos de Jaime Ferfán se llevó a cabo por prácticamente cuatro días del 3 al 7 de agosto en el campus El Comendador donde está la facultad de arquitectura de nuestra universidad la diferencia entre una instalación y una exposición es que la instalación tiene un tema que va despertando en el espectador distintos estados de ánimo y es una cosa muy precisa es como un estado de ánimo que difiere de la exposición y por eso era importante traerlo a creaciones más allá también del hecho de que Jaime Ferfán es profesor de la escuela de diseño de nuestra universidad y este proyecto fue financiado patrocinado por la de la escuela de la escuela